El 2018 nos sorprendió con un sinfín de cosas, desde la transformación del PAN, escándalos en la farándula que nadie esperaba, ¿verdad Zague?, hasta el proceso electoral que más ha marcado al país. Sin embargo, como bien recomiendan cada que se termina un ciclo, hay que recordar los mejores momentos, esos que nos hicieron felices y reír hasta que el estómago doliera, es por eso que te presentamos aquellas canciones que arrasaron el 2018, pero no por buenas, más bien que de tan mala se volvieron un éxito que cada vez que íbamos a algún lugar o el simple hecho de iniciar nuestra sesión en redes sociales ahí estaban presentes, reproducirme oyen, me escuchan. Lo que empezó como una historia. En Instagram de la cantante Thalía para agradecer a sus fans terminó siendo uno de los temas más bailados y virales en la internet con su famoso, están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan. Thalía ha sido una de las artistas más destacadas del año puesto que, sin querer queriendo, se vio envuelta en uno que otro escándalo. Mismo que ella compartía en sus cuentas, reproducir auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano, si creías que los dinosaurios ya estaban extintos. Es porque seguramente no conoces al viejo lesbiano, el dinosaurio bailarín más famoso de la red y es que su estrellato comenzó a expandirse en cientos de memes. El origen de este viral video en donde aparece un enorme T-Rex bailando al ritmo de auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano, remite al juego de Facebook Jurassic Park Builder, el cual surge de la película Jurassic Park, de aquí los personajes y la frase, se rumora que salió del momento en el que un señor acosaba a una joven y para evitar que siguiera, a la mujer dijo que era lesbiana, por lo que el hombre respondió que él también. Posteriormente, la agredida gritó, cállese viejo lesbiano, reproducir dame tu cosita al ser el del artista panameño, el chombo, resurgió. Sí, y es que este video se originó desde el 2015, pero fue hasta estos días que con mayor resolución y la gente más animosa, este nuevamente tomó fuerza, reproducir la chona lejos de ser un cumbión, del grupo, los tucanes de Tijuana, esta canción comenzó a tomar poder gracias al reto, la chona challenge, el cual consistía en que una persona fuera manejando su auto mientras fondeaba este éxito, el conductor debía bajar del carro dejando que éste avanzara por sí solo, al significar un riesgo para las personas, algunos países decidieron penalizar a quienes se unieran a este reto. Reproducir movimiento naranía al ser un año políticamente significativo, no podía faltar, el lado más amable, y es que durante las elecciones presidenciales surgieron un sinfín de canciones evocando a los partidos y candidatos, las cuales llegaron a hartar a algunos, sin embargo, hubo una que sobresalió y que se volvió hit en cuestión de un par de días. Niños, jóvenes y adultos no dejaban pasar la oportunidad de cantar y mover el cuerpo al ritmo del na-na-na-na-na, reproducir Scooby-Doo Papa a principios de año comenzó a sonar en todas partes un tema que salía desde 2017, sin embargo fue la influencer Lele Pons que hizo estallar las redes al ritmo de Scooby-Doo Papa, de DJ Kass. Y aunque esta canción no tiene nada que ver con la caricatura, Pons decidió disfrazarse de Vilma para bailarla e inmediatamente el vídeo se expandió por la red, reproducir Babyshark con esta canción infantil. Doride buscando a Nemo, con su, nadaremos, nadaremos quedó desfasada y es que de un momento a otro, el famoso, Babyshark, du 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 du, comenzó a colocarse en las canciones más escuchadas. Es curioso como, una melodía dirigida a los más pequeños se convirtió en el hit del momento. Sin importar nada más, la coreografía, sobrepasó los festivales de primaria hasta llegar a miles de vídeos en redes sociales de gente uniéndose al reto de, bailarla, a pesar del amor-odio que generó en la sociedad. Así que no pierdas la oportunidad de poner ambiente, de, una manera diferente, a la última fiesta del año con este playlist que tenemos para ti.